¿Mejor momento de tu vida? Sí, estoy realmente pasando el mejor momento de mi vida. Nunca estuve mejor, mimado por la crítica y el público. Sí, nominado como mejor actor. Estoy bien, la verdad que estoy muy bien. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, estoy trabajando en cosas que me gustan.